Buenos días, Teo. Buenos días, Mary. Hice café. ¿Qué te parece ver una serie? No, no, está bien. ¿Cómo está el clima? Terrible. Está lloviendo. Teo, ¿a dónde vas? Tienes 37 correos. Regresa. Te estoy viendo, Teo. Ya te pedí comida. Vuelve. Este no es el camino a casa. Estoy en todas partes. No me obliges a detenerte. Ahora sí, no te me escapas. Conecta con el mundo. Llegó la nueva Renault Kwid. La SUV de los compactos. La SUV de los compactos.